Saludos, hoy os queremos presentar el anís menta regaliz. Esta infusión de agradable sabor nos facilita las digestiones y mejora los trastornos digestivos. Las principales propiedades de las tres plantas que los componen esta infusión son el regaliz, una raíz digestiva con acción antiinflamatoria y cicatrizante de la mucosa digestiva. El anís verde favorece la expulsión de gases y controla su formación. Y la menta es antiespasmódica, alivia el dolor e inflamación, evitando espasmos digestivos. En Josenea estas plantas se mezclan en su justa medida para ofrecer una alternativa perfecta después de comer. Josenea, del campo a la taza.